...a salir por ahí, la llevaba a su casa, y me llevaba siempre al kiosco de Goya, y se cogía allí los periódicos en inglés y empezaba a leer las noticias de música y todo eso. Y de hecho, cada vez que yo veo a Brian Ferry cantando en la radio, mi abuelo siempre decía, no es una parte más de lo que me acordaría de ella. Y de hecho, luego, como mujer, la mente es gente de conocida, y mi hija se llama Beatriz Goya.